Muy buenas a todos, en este vídeo voy a enseñaros cómo hago yo el líquido de yin, el caldo sulfocálcico o sulfuro de calcio o polisulfuro de calcio. Es el líquido que se utiliza en bonsai para tratamientos fungicidas preventivos o incluso fungicidas para atajar enfermedades, insecticidas, acaricidas... Y se utiliza como es sabido también para tratar la madera muerta, los yin y los shari, para darle ese color blanco de la madera y para protegerla de las inclemencias del tiempo. El líquido de yin es azufre y cal, es sulfuro de calcio, que con la acción del aire, del dióxido de carbono del aire, se pierde el azufre del sulfuro de calcio y el calcio se convierte en carbonato de calcio. Entonces, se convierte en piedra. La madera que absorbe ese sulfuro de calcio, luego se convierte en carbonato de calcio, que es piedra. Por eso, preserva durante muchos años la madera. Durante muchos años, de hecho, siglos, siglos y quizá milenios. Para esto, se necesita un recipiente que se pueda poner al fuego y que nos sirva, como una lata de conserva, por ejemplo. Un palo para remover. Estará al aire libre. Agua. Hidróxido de calcio, o cal. Calviva serviría, pero tengo hidróxido de calcio que lo venden en... En almacenes de construcción. Y azufre puro en polvo. Actualmente, no te lo venden estos en las cooperativas agrícolas si no tienes carnes de fitosanitarios. Antiguamente lo vendían más fácil. En industrias químicas lo puedes conseguir sin ningún problema. Bueno, a la proporción de cal y azufre, más o menos la mitad. De todas formas, luego quedará una solución saturada de sulfuro cálcico, o polisulfuro de cal. Que todo lo que sobre se haya puesto de más de alguna de las dos cosas, se precipitará y ya está. Eso no tiene más. Así que... Voy a echar como un litro de agua, o así. Y ahora es echar cal hasta que quede una textura así como leche. Sabes que es más... un poco más cremoso que el agua, menos líquido que el agua. Tiene que quedar una textura como si fuese leche, más o menos. Bueno, ahí está hirviendo la cal. Y es el momento de echar el azufre. Esto hay que ir removiéndolo y cociendo. Esto hay que hacerlo en un lugar ventilado porque emana gases sulfurosos, azufre. Que es tóxico, gases tóxicos. Levemente tóxicos, tampoco es que sea la gran cosa, pero huele fatal. Bueno, cuando adquiere este color dorado, así, color yema de huevo, o algo así, color muy amarillo o dorado, veremos que cuando lo sacamos del fuego enseguida se empieza a ver ese color cobre o rojizo en la superficie. Eso es el sulfuro de calcio. Entonces, ahí es el momento de dejar que se enfríe y ya pasa a la siguiente fase que es de decantación. Bueno, ahí ya ha enfriado un poco. Se puede ver el color que va tomando. Bueno, ahí va decantando. Bueno, ahí estuvo decantando un rato. Lo voy a pasar a esta otra para ir eliminando las partes bajas y irlo decantando más rápido. Y luego lo pasaré a estas botellas. Y nada, cada vez que usemos un poco es abrir, sacar un poco y cerrar. Lo más rápido que se pueda. Y ese poco no se vuelve al envase original. Porque, bueno, ya ha cogido aire y meterlo otra vez dentro sería perjudicar a todo el bote. Estos botes son de salsa de soja y estos de zumo. He hecho un montón de líquido de yin. He hecho más porque voy a utilizar como tratamiento para el huerto también. Bueno, ¿cómo saber si ha salido bien el líquido de yin? Esto es agua. Agua sola. Ahí le echamos un chorrito. Voy a poner un cámara rápida para que veáis lo que pasa. Impresionante, ¿eh? Es que se vuelve una cosa blanca, amarillenta. No sé si los colores se verán bien en la cámara. Pero lo que sí se ve es que era totalmente transparente y ahora apenas se ve a través. Si te ha gustado el vídeo puedes darle like, suscribirte y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!